Con la libertad de mercado y la apertura económica, se terminó la impunidad para fijar precios monopólicos y oligopólicos que siempre terminaban perjudicando a los sectores más humildes. En una auténtica economía popular, insisto, popular de mercado, el negocio tiene que ser producir más y no simplemente cobrar más caro. La ganancia tiene que nacer del aumento de la producción y la eficacia y no del aumento de los precios. Con las privatizaciones que deberán perfeccionarse en su instrumentación, también gracias a la clara participación de vuestra honorabilidad, apuntamos a eliminar los fabulosos déficits fiscales surgidos de un sector público que asignaba mal sus recursos y que alimentaba estallidos inflacionarios. En esta cuestión, tenemos por delante una tarea para la cual convocamos a este honorable cuerpo, la creación de un marco regulatorio adecuado para las privatizaciones. Debemos proteger al usuario para que la transferencia de activos públicos no sea un simple traspaso de monopolios públicos a monopolios privados. Asimismo, con la nueva ley impositiva, sentamos las bases para terminar con la falta de castigo a la conducta antisocial de los evasores. En la Argentina de hoy, la justicia social comienza con cada argentino pagando sus impuestos. Esta es la mínima regla de convivencia que estamos dispuestos a hacer cumplir con todo el rigor y con toda la fuerza de la ley. Democratizar el poder económico en una sociedad también es reconocer en cada evasor de impuestos a un marginado moral. Gracias por ver el video.